Mujeres sensuales El modelo está muy orgullosa de su trabajada figura, por lo que muy a menudo consiente a sus fans con los resultados de sus mejores sesiones de fotografías, entre las que destacan las imágenes en las que se viste de acuerdo con alguna ocasión especial, como Navidad o Halloween. Sin embargo, esta vez Daniela fue quien se encargó de toda la producción para su nuevo material de Instagram, pues compartió un candente video que ella misma grabó para el deleite de sus fans. La escultural modelo aprovechó el momento en el que se vestía para mostrar a sus seguidores lo difícil que es para ella subirse unos ajustados Jeans, pues tenía algunos problemas debido a lo prominente de sus posaderas. Daniela subió sus pantalones de una manera que enloqueció a sus fans, pues aprovechó que se le atoraban para jugar un poco con ello y hacerlo a propósito. Sus fans sacaron su lado más soñador y atrevido, pues de inmediato llenaron su video con comentarios como los siguientes. Hermosa estupenda regia divina me enamora al verte así me vuelvo loco por ti mi amor, a necesitas ayuda, y por eso hay tantos gansos degollados. No cabe duda de que Daniela Chávez no necesita de ningún fotógrafo profesional para lucir sus atributos al máximo, pues esta vez bastó una diminuta tanga de hilo y unos Jeans para volver locos a sus fanáticos. Con información de la neta noticias e Instagram. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete!